¿Cómo estamos para este domingo? Bien, ya terminando de armar toda la estructura de fiscalización. Hoy ya tenemos la última hora de campaña, digamos. Y mañana ya nos dedicamos a tratar de garantizar que la voluntad popular del pueblo de Misiones se pueda transparentar y que sea esa voluntad la que se pueda reflejar el día lunes. Y bueno, cuesta un poco los 75 municipios, pero estamos ya cerca de poder concretar casi los 4.000 fiscales que se necesitan. 4.000 fiscales. Y en esta recorrida de campaña que duró 30 días más o menos, ¿qué de nuevo pudo palpar en la realidad de la provincia? ¿Se confirmó lo que usted ya estaba más o menos viendo que pasaba? He aprendido mucho estos 30 días. Uno por ahí cree que conoce bien la provincia, porque siempre está visitando los municipios y está muy cerca a veces de los misioneros, de los problemas. Pero esta recorrida que hicimos en estos 30 días, de poder estar muy cerca de los misioneros, muy cerca de los problemas, y nos dio otra visión de provincia. Lo que pensábamos de la situación económica de nuestra provincia y de nuestra actividad primaria, lo confirmamos, es un tema que tenemos que resolver en esta provincia. Pero sí, uno aprende mucho, hemos aprendido muchísimo. Ayer terminamos la noche, perdón, la caminata de 48 horas, que habíamos arrancado en Iguazú y en San Pedro por la Ruta 14. Y anoche finalizamos acá en la ciudad de Posada. El día de ayer caminamos 15 chacras, donde tuvimos la posibilidad de estar con los vecinos, conversando, viendo, conociendo su barrio, sus necesidades, sus problemas. Y bueno, en cada uno de los barrios de Posada siempre se plantea lo mismo. El tema de inseguridad, el tema del empleo público, el tema de la basura, el tema de infraestructura, el tema de la luz, el tema del agua. Y Posada, en la capital de nuestra provincia, una ciudad muy importante. Creo que es necesario replantear un poco cómo solucionamos problemas de infraestructura que son necesarias en nuestra ciudad y que eso pueda ayudar también si le damos un poco de importancia a las plazas y a los polideportivos de nuestra ciudad, podemos lograr que los chicos no estén tanto en la calle y alejados un poco de la droga. Yo creo que es importante que el municipio pueda encarar esa situación de darle a cada uno de los barrios una plaza donde los chicos puedan estar, jugar y los padres puedan estar tranquilos. La mayoría de las plazas, los juegos ya no funcionan, no tienen iluminación, no tienen limpieza. Y me parece que son cosas importantes para que nuestros hijos puedan estar cómodos, tranquilos y los padres también. ¿Y en el resto de la provincia cómo está la cosa? El resto de la provincia, la cosa no está fácil, el tema económico de nuestra provincia, principalmente nuestra economía regional está devastada, los productos primarios están paralizados, no hay generación de empleo, se pierde todos los días puesto de trabajo. Hoy los misioneros están más atentos a ver si siguen trabajando o no y los que ya no están trabajando en una situación muy difícil. Misiones, no porque lo digamos nosotros, sino el INDEC dice que Misiones tiene más de 500.000 misioneros en la pobreza y la indigencia y es lo que nos tiene que preocupar, lo que tenemos responsabilidad política y sobre lo que tenemos que trabajar y en eso tiene que ver mucho recuperar nuestra actividad primaria, recuperar la economía regional. Avancemos, ha hecho aporte importante en estos últimos meses como la ley de Biomas y la ley de Bóndora, que son dos leyes que van a ayudar a poner en marcha la economía regional de esta provincia. ¿Y el tema de asimetrías? ¿Cómo está viendo? El tema de asimetría es un tema que el gobierno nacional tiene que tomar como política de Estado. Misiones no es cualquier provincia, Misiones es una provincia donde la asimetría está haciendo mucho daño y hoy tenemos legislador del Parla Sur, tenemos un Mercosur que no funciona porque el Mercosur cuando se creó se pensó que iba a ayudar a que la región crezca, que la región se desarrolle y hoy el Mercosur beneficia a un país y perjudica a otro. Yo creo que nuestro gobernante, lo que tiene responsabilidad en esto y principalmente los legisladores del Parla Sur, tendrían que legislar un poco para ver cómo resolvemos el tema de asimetría. Creo que tiene sed política de Estado porque si no nuestra provincia siempre va a estar en la misma situación, nosotros por ahí no terminamos de entender o comprender cuando el Presidente dice que estamos creciendo y si uno se para en la provincia de Misiones crecen los que están del otro lado de la frontera. Esa es la realidad de nuestra provincia y es como que o el Presidente no conoce o no entiende que Misiones no es corriente, no es Chaco, no es Tucumán o Córdoba que está en el centro del país. Y a usted como sindicalista y con tantos años en el sindicato, ¿qué le parecen estas declaraciones sobre la industria del juicio laboral y estas cuestiones que el Presidente plantea siempre? Lo que le habló con un medio acá y otra vez volvió a seguir con el tema. Yo creo que por ahí sí hay esa situación, pero no es algo tan alarmante como por ahí plantea el Presidente. Yo creo que es más importante para las pymes que le reglamente el artículo 10, le entregue el artículo 10 a las pymes, que insistir en una chicana política, si se quiere, porque lo que necesita nuestro país es una reforma de esa ley en forma global y general y proteger bien a los trabajadores. Hoy los trabajadores en ese sentido no están protegidos, hoy los trabajadores que tienen un accidente tienen que andar permanentemente en reuniones con los funcionarios que tienen esa responsabilidad de tener el contralor de la RT, ir a la RT permanentemente, RT que no te dan artículos, que no te dan los servicios, que no se hacen cargo cuando un trabajador tiene un accidente. Entonces me parece que eso necesita un debate profundo y sacar una legislación que realmente le dé cobertura a los trabajadores de este país. Y sí creo que las pymes necesitan otra cosa, necesitan de este gobierno que se ponga al frente de la situación que vienen las pymes, que son los que generan trabajo, con una matriz impositiva muy difícil de poder que las pymes puedan seguir generando trabajo. Entonces es necesario que se tomen medidas, es necesario que entienda que el artículo 10 es importante para los comercios y para las pymes de esta provincia. El tema es que vemos que por ahí el modelo de nuestro país no es justamente recuperar el trabajo que se perdió ni generar más trabajo, porque para reglamentar la ley de pymes estuvo más de 7 meses. Entonces en esos 7 meses se perdieron más de 150.000 puestos de trabajo en nuestro país. Y acá en Misiones se va a seguir perdiendo puestos de trabajo si en algún momento no toma la decisión de reglamentar el artículo 10 y que la provincia adhiera realmente a ese artículo y que se pueda sostener a las pymes y a los comerciantes de esta provincia. Adolfo, ahí tiene la cámara. Si quiere hablarle al electorado para este domingo, invitarlos a votar o lo que usted quiera decirle. Bueno, decirle a los misioneros que este domingo es una elección muy importante. Tenemos que no solo definir legisladores nacionales en esta elección de las PASO, sino también hay que definir qué modelo de país queremos. Y es necesario que los misioneros nos expresemos en ese sentido. Si seguimos sosteniendo un modelo de la timba financiera, porque hoy es más rentable para cualquier empresario o cualquier persona que tenga dinero jugar a la timba financiera a un plazo fijo en el EVAC, que instalar una fábrica y generar trabajo. O definir por un modelo la producción y el trabajo. Entonces eso es lo que vamos a definir un poco los misioneros el domingo. Y tenemos que participar activamente en esta elección. Tenemos que ir a votar, tenemos que expresarnos y decir lo que sentimos. Y Misiones lo que necesita es tener una provincia, la producción y el trabajo. Y este modelo que lleva este presidente es la timba financiera. Y queda claro en eso, porque cuando implementa la apertura de la importación, cuando quiere levantar el tope jubilatorio, cuando levanta los servicios y aumenta en el 75, 80%, y ahora ya hay un aumento nuevamente en el 60%, está haciendo una reforma laboral encubierta, está precarizando a los trabajadores de este país, y está entregando a los trabajadores de este país, a los grandes capitales que están pidiendo desde afuera de nuestro país, esta situación, como lo han pedido Brasil. Pero Brasil por lo menos lo hizo legislando. Adolfo, muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos su presencia otra vez después de las elecciones. Sí, seguramente vamos a estar nuevamente informando y hablando con los misioneros del resultado de la elección, porque esta elección no termina el 13, se termina el 22 de octubre. Sí, tenemos un largo camino. Tenemos un largo camino y mucho trabajo por hacer en la provincia, y a muchos vecinos que visitar todavía.